Traigo la doctrina, él es el de fina, viajando otro level nada me incrimina Tu mente imagina pero no domina, tu me das la mano y yo te doy propina Dile a tu corillo que ponga la alfombra que vengo pasando Tenemos muchas otras más que realmente para mí, de verdad que son mis favoritas Anuel AA y Karol G, siempre me ha gustado ese junte, aparte que son tan románticos Por favor, siempre andan compartiendo cosas que de verdad me dejan crazy, me dejan loco y me gustan bastante Así que mi gente en el día de hoy tenemos follow, ok, lo nuevo de Karol G en el canal oficial de Karol G Así que mi gente antes de empezar quiero pedirte que me sigas en mi cuenta de Instagram que está apareciendo en pantalla No olvides suscribirte a este canal que también te avisará cuando suba un nuevo video Y toca la campanita que te llegará el tiro, una notificación cuando suba un nuevo video también Así que mi gente estamos todos listos, no esperemos más, démosle like Wow, que romántico, que romántico, esto va a ser como la canción de secreto cabrón Van a mostrar diferentes escenas, diferentes imágenes, diferentes videos o momentos épicos en los que ha estado Anuel y Karol G O puede que sea un nuevo éxito mundial ¿Qué dicen ustedes mi gente? Yo quiero que se activen los reales hasta la muerte Por favor, dejen un comentario los reales hasta la muerte que ya, ya comenzamos ya Wow, que duro, que duro ese coro que lo hicieron los dos juntos ahí Los vemos ahí con una GoPro también Oye, estos para todos lados andan juntos, realmente es una pareja muy unida Porque hay que decir que hay parejas, pero hay parejas que ni siquiera se ven que están unidas Por ejemplo, la pareja de Bad Bunny, nunca la veo cabrón La he visto súper poco y nunca la muestra tanto Pero hay veces que es mejor no mostrar mucho a la pareja Pero de igual manera, estos dos realmente me encantan cabrón Ok, tú eres un descaro y todo lo que tú te pones es un descaro cabrón Ok, no, no, todo lo que tú te pones es caro cabrón Miren esto por favor, vemos que aquí hay una imagen o un cuadro de Karol G de secreto Oh, que épico también, que épico ese cuadro Me gustaría tener ese cuadro, está súper épico Vemos que al parecer esta es como la... ¿Cómo se dice? Como la... Esto es como el penthouse de Karol G y Anuel AA cabrón Ese pijamita lo vi en una foto en una publicación de Anuel creo Donde salía con Karol G, Lilo y Stitch cabrón No puede ser Lilo y Stitch, es obviamente Stitch con la novia de Stitch Como con la alienígena que era como una mujer Ok, cambiaron el ritmo, le pusieron como un perreo, como un reggaetón, algo moderno Me gusta también, oye miren la ducha que está atrás, por favor Que gigante esa ducha, ahí se pueden bañar como 100 personas cabrón Vemos ahí a Karol G vestida de la monita de Stitch, no sé cómo se llamará Obby on the Drones fue el creador de esta pista también Tú envías a Location que yo le caigo al Penetration ¿Qué es eso? Anuel AA, explícame qué verga es eso, por favor Oye, vemos que Anuel AA tiene un tatuaje en la mano de Goku cabrón Qué duro, Goku nivel Dios cabrón Y lo vemos también jugando Dragon Ball Esto quiere decir que Anuel AA es un fanático de Dragon Ball Z carajón Este ya es como la canción final de la historia de Anuel y Karol G Esto ya es como lo que pasa hoy en día en su relación Cómo ellos están, cómo ellos continúan Es increíble que hayamos seguido toda la historia de Karol G Y todas las pistas que te hayan dado y no te hayas podido dar cuenta Que ellos obviamente se tenían ganas hace rato Porque oye, era un secreto como lo habían dicho Antes eran culpables Y ahora cabrón dándose fallo Qué duro Oye, lo que dice Anuel AA que tú no me das fallo Yo creo que puede que haya pasado Cuando por ejemplo Anuel AA recién estaba enamorándose de Karol G Él le daba fallo y ella lo bloqueaba Ella lo bloqueaba, lo bloqueaba Si no se sabe en esa historia por favor muy pronto se la voy a estar contando por este canal Vamos a hacer una historia bastante hermosa de cómo Anuel AA hizo llorar a Karol G Lo vamos a tener mi gente, lo vamos a tener Oye, ese flow que puso Karol G ahí todos los días sale en mi exploder Ese es como el flow de Bad Bonio, ¿no? Como el flow de J Balvin también, no sé, como que está sacando un nuevo flow la bebecita Miren esa imagen por favor A Anuel y Karol G en la espumita y ni siquiera se ven, Karol Oye, me gusta Oye, me está gustando bastante esta canción Realmente encuentro que tiene una idea súper buena con respecto a las canciones Porque no es lo mismo de siempre, esto es algo diferente Es como tú me sigues, yo te sigo Aquí el follow, no me das follow Yo te sigo insistiendo Tú eres un descaro Tú como eres, cabrón Habla de la persona también Directamente de cómo es Karol G, cómo es Anuel Puede ser también, puede ser Tienes a los abuelitos de Up, qué duro Qué dura esa película también Para los que hayan visto Up, increíble esa película Me encantó el peluche, cabrón Quiero ese fucking peluche Realmente una película muy emocionante Que te va a hacer llorar Ahora que estás en tiempos de cuarentena Te recomiendo que veas esa película Ok, dice Anuel AA que tiene un truquito para conquistar a Karol G Que él sabe cómo hacerla, si se puede decir así Oye, vemos que hasta Karol G el pijama que usa el rebutón Cabrón, qué dureza Qué dureza hay ahí Me gustó mucho los outfits que tienen los dos, cabrón Realmente está bien Está bien que sigan sacando temazos como estos Realmente un temazo bien hecho Un temazo con un buen ritmo Y si se fijaron a mitad de camino Pusieron reggaetón, cabrón Me gustó esa escena donde sale Karol G ahí en la espumita con Anuel Es como una de las más... Que más me llamó la atención Es como que, no sé, no he visto esto en otro video Y estos dos son unos románticos, cabrón Pero tú sigues mil mujeres, ok Y no me había dado cuenta de esa parte Tú sigues mil mujeres, cabrón Anuel AA, esto será real Sé que esto es real, Anuel, por favor Pórtate bien, cabrón Si no, Karol G te va a mandar la patada Oye, ese estilo de flow como reggaetón de final Y el que pusieron también a la mitad de la canción Es un estilo bastante antiguo Old school de la vieja escuela Pero a la vez, igual me gusta Me gusta mucho Y encuentro que es algo diferente No es algo como que llegue a pegar demasiado Como que yo diga, wow, se me pegó No, no, pero está súper bien hecho el tema Yo creo que tiene que haber sido de los dos también la letra Me gustaría escuchar un nuevo tema de Anuel y Karol G Pero uno que tenga un corito así súper pegajoso Un corito que se te llegue a pegar en la mente Así que mi gente Llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado No olvides suscribirte a este canal Y tocar la campanita de notificaciones Que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós, ready Más que nada se me olvida decirles Que tengo promociones disponibles Para que me hablen a mi correo electrónico Si quieren que muestre su música en mis videos Si quieren salir antes de uno de mis videos Solamente tienen que mandarme un correo electrónico Y les voy a dar los planes publicitarios Para que salgan en este video Y también para que se promocionen Y mucha gente más Escuche su música Vea su canal O vea lo que ustedes quieran entregar Su negocio o su producto Háblenme a mi correo Y les voy a dar todos los planes publicitarios Así que ahora me voy Muchas gracias Adiós, ready